En el siglo 10, los hombres fueron los primeros en usar tacones, esto con el fin de agarrarse a los estribos de su caballo. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué las botas vaqueras llevan tacones? Que comience a show your tongue. Bienvenidos a show your tongue, este es el nuevo capítulo, un capítulo más que tenemos en este programa, tu programa favorito. Te voy a dar un momento para que te suscribas al canal, le des like al video, nos lo regales por los videos anteriores y por este que lo estás a punto de ver. También dale activar a la campanita de notificaciones y díganme tus comentarios. Si te gustaría que viéramos algún tenis que te gusta, alguna otra cosa que necesitas. El programa pasado tuvimos el takeout de los Air Max Plus, parecía que se los habían llevado, que ya no iban a estar en stacks, pero sí, sí iban a estar. Esta semana tenemos cápsula, hay nueva tienda de stacks en el centro. Tenemos también el takeout de las siluetas más importantes que son los Air Force One. Te voy a platicar acerca de estos tenis. Y qué más? Tenemos las Sneaker News, que también viene cargada de reventa, viene cargada de información importante sobre nuevos releases también. Y para este programa tengo un amigo muy especial, un amigo, un invitado, que lo llaman el rey, el rey del tartar de atún, el rey de los camarones roca, el rey de los tacos de Marlene, son los mejores tacos que yo he comido. Y además de todo, es el wey que yo conozco, que he estado más cerca de mi novia, Kim Kardashian. Él es, él es Chris Fowre. Chris Fowre, amigo, amigo, ven acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás papi? Eh, dan a los aplausos. Él es Chris Fowre, él es chef, paparazzi, gigolo, modelo. ¿A qué te dedicas más? Bueno, ahorita a la cocina nada más. Ah, qué bueno. Y ama de casa también, entonces. También. ¿A cuánto es el kilo de tortillas? 12. Ah, ya, wey, sí sabe. A 12. Wey, este, pues ya sabes que ese es un programa de... de tenis y que hablamos de algunas otras cosas, pero vas a estar aquí conmigo en todo el programa. Eh, ahorita vámonos directamente a la primera cosa que es la cápsula. Hay una nueva tienda de Stax. ¿Conoces Stax? Sí. Stax es el patrocinador oficial y... Dios y patrón de este programa. Entonces, vamos a la cápsula. Ahí tienen tienda nueva para que la conozcas. Me encuentro en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este es el lugar exacto donde la ciudad nació. En torno a toda esta zona, una zona de aproximadamente 10 kilómetros. Fue donde la ciudad, como ahora conocemos, está creciendo. Estamos sobre la calle Venustiano Carranza. Es Inaco Bolívar de ese lado y del otro lado está Eje Central. Y pues vamos. En el centro de la Ciudad de México puedes encontrar edificios históricos, vestigios prehispánicos, monumentos también. Y todo esto en conjunto, este conjunto arquitectónico, pues ayudó a que fuera el centro nombrado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. En 1987, en el centro de la ciudad puedes encontrar también instrumentos musicales, que es en la parte de Bolívar. Está la Comisión Federal de la Humanidad, puedes pagar tu luz también. Y puedes comprar lámparas en la parte de Victoria, tenis de fútbol. De hecho, aquí hay muchas tiendas, puedes conseguir lo que sea. Y en muchas partes del mundo, los centros, los downtown, donde se enfocan todos los movimientos culturales, políticos, de moda. Y es un lugar excelente para poder poner una tienda, como lo están haciendo hoy la gente de Stax. Y pues vamos a ver qué hay ahí adentro. Con esta tienda, ya somos 7 en el Distrito Federal y 26 a nivel nacional. Escogieron puntos estratégicos para poder montar una tienda de Stax. Y pues vamos a seguir explorando. Están los que utilizaron para la Chalotl o DMX. Estos están chidos. Tenemos Montana. Club C. Classic Letter. Los de los aerobics de tu mamá. Y pues igual estos son Montana creo. Sí. Uy, estos se imaginan un cocodrilo. No sé por qué. Siento que ven como un cocodrilo ahí. Samba. Samba blanco. Y una cosa que me gusta, que la neta no es, no la he visto en otro lado. Es que puedes conseguir tenis para niño. Que en ningún lugar yo había visto. La neta es que no he visitado otras tiendas. Solamente había una tienda en Santa Fe. No me acuerdo cómo se llama. Pero donde puedes conseguir tenis chiquitos. Y ahora aquí puedes conseguir los tenis chiquitos. Los tenis para niño, para bebé. Y, pues sí, en buen precio. No tienes que ir a pedirlos a otro lado. Junte estos. Ya los sacamos. Y son las réplicas. O sea, ni siquiera son... Y también está lo que se lo hicimos. Estos están geniales. Estos están geniales. Del otro lado vi los samba. Y son tallas de niño. Puedes conseguir. Y en ningún otro lado... Ah, aquí están los Stan Smith. Aquí hay unos Superstar. Aquí hay unos Stan Smith. Entonces, ¿y hay ropa? No, o sea, ya... Volado a la cabeza todo este pedo. Vengan, dense una vuelta. Vean a ver qué les gusta. Aquí hay algo de... ¡Wow! Esto no lo había visto. ¿Qué es esto? Es como... Uy, no conozco esto. Voy a investigar a ver qué. Pero si veo bueno, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahí está la nueva tienda, que es la tienda de Stack Venuseno Carranza, está muy pegadita a, pues es lo que el centro, el primer cuadro de la ciudad. Está súper cerca del centro, todos que vivimos por ahí. Tú eres de ahí, ¿no? Sí, yo vivo ahí muy, muy cerca del centro, entonces está perfecta para nosotros. Y de hecho, tu negocio, tu rollo está justamente muy cerca en la Guerrero, Buenavista, ¿no? Sí, cerca, cerquita de ahí. Ya está. Oye, y bueno, tú tienes, tú eres la cabeza de Casanoste, marisquería. Nueva Casanoste. Nueva Casanoste, porque antes se dedicaba a otra cosa y ahorita ya ustedes. ¿Y a qué se dedican? Bueno, pues es un restaurante de mariscos, tenemos un año aproximadamente ahí. Es una cocina nueva, una cocina contemporánea con recetas también diferentes. Ok, esa cocina es recomendada por nosotros. Si ustedes quieren ir a comer chingón, quieren comer rico, hay un video, ya en el mismo canal, vamos a dejarles el link del video que hicimos del City Drivers en Casanoste. Yo no puedo comer camarones, pero es el lugar donde a mí me vale madre y los tacos de Marlins, que son los buenos, que son mis favoritos y me como hasta dos platos de... ¿Qué es eso? Ah, güey, es el Sneaker Aleva, tranquilo, no te preocupes, no te preocupes. Vamos al Sneaker Aleva. Hola, ¿qué tal? Sí, soy yo de nuevo. Esta vez estoy aquí con ustedes para hablarles de... La Show Your Tongue, Sneaker News. Vamos a las noticias. Ya tenemos colaboración entre Vans y el Museo de Van Gogh. Estamos acostumbrados a ver a Vans colaborar con muchas otras licencias, algunas otras son de bandas, algunas son de caricaturas, pero... ¿Vans por Van Gogh? Vans y el Museo de Van Gogh en Amsterdam se unieron para sacar una colección con las obras maestras de este gran pintor. Esto lo va a hacer a través de siluetas clásicas y algunas piezas de ropa. Y parte de las ganancias serán para la preservación del legado de este gran pintor, para hacerlo más accesible a generaciones futuras. Van Gogh es un ícono indiscutible del post-impresionismo y de la historia del arte. Pues él basó mucho de su arte, de su trabajo en el color. La teoría del color para él era muy importante. Esto lo va a reflejar con el espíritu creativo de la marca de Stripe. Con Vans escogieron cuatro obras que son Cráneo humano, Almendro en flor, Los girasoles y El autorretrato de Van Gogh. En palabras del director del museo, dijo que estaban tratando de hacer que las obras de Van Gogh fueran más accesibles para todo público y que ayudaran a motivar el arte en los jóvenes. Vamos a poder ver todo este trabajo en old school, en skate high, en slip-on, va a haber gorras, va a haber hoodies, también van a haber playeras. Pues bueno, es una muy buena colaboración que va a estar al alcance de todos el release oficial y estará disponible a partir del 3 de agosto. Trolean a los revendedores aquí y en China. Bueno, realmente no fue en China, sino fue en Berlín, en la tienda de Soulbox. Hace poquito acaban de sacar una nueva colaboración con Parra, después de mucho tiempo que no habían sacado algo. Entonces, lo que pasó fue que Soulbox obligó a la gente, tenían dos opciones. Una era dejar la caja y la otra era salir con los sneakers puestos. Lo cual a algunas personas les molestó y a algunas personas lo celebraron. A quien más les pudo haber molestado tal vez eran los revendedores o también incluso a algunos compradores fieles a la marca o a la tienda o seguidores de Parra. En México también pasó algo así. Y la semana pasada tuvimos el release de Nike Presto por Off-White y tuvieron una dinámica más o menos parecida, pero más agresiva. Lo que hicieron fue imprimir sobre el zapato con una máquina y también tenían que salir con los zapatos puestos. ¿Esto habrá desmotivado a la reventa? Yo creo que no. De alguna manera podría decirse que afectaría el precio en el reseo. ¿Celebramos? ¿Más quejamos? Al final, tú tienes la última palabra. Si la reventa te ayuda a conseguir algo donde tú no pudiste ir a formar o donde está en otra parte, en otra ciudad donde no pudiste ir, pues es conveniente. Ya es cada quien. Comenten aquí abajo si les parece, están de acuerdo con la reventa. Si no, es un tema controversial y muy interesante. Por cierto, el release de los Nike Presto por Off-White en blanco estará a partir del 3 de agosto. Tenemos release de Nike Air Max 95 y RDL Party. Y RDL es como se le conoce al patrón de camuflaje creado por el gobierno de los Estados Unidos en 1940. Esta vez tenemos un release en blanco y en negro con los Air Max 95, donde el patrón de camuflaje es una fiesta de colores. Y sí, porque realmente estamos viendo que se mezcla el camuflaje blanco, el camuflaje negro, el camuflaje verde, el camuflaje rojo, el camuflaje naranja. Y lo vamos a poder tener en dos colores, en negro y en blanco. Un par bastante bonito, que es el Air Max 95. Y ahora con RDL Party. Perfecto. Pues bastantes releases, bastante dinero que desembolsar. Tú ya no gastas, me estabas platicando fuera de cámara, que ya no gastas tanto en tenis, pero ahora gastas en tatuajes. Pero, güey, es que ya cada semana, o sea, nada más esta semana hubieron cuatro lanzamientos. Sí, necesitas ser rico para poder adquirir todos los releases que hay. La verdad que ahora ha cambiado, ya no lo hago como antes. Antes sí era mucho más aficionado a comprarlos. Pero también lo que yo creo es que precisamente ha pasado eso, ya es demasiado, ¿no? O sea, antes te esperabas un poquito, te daba chance de ahorrar. Sí, güey. Y ahora ya es mucho, ¿no? Ya son cuatro lanzamientos que sacaron esta semana. La semana pasada hubo los presto en negro, esta semana salen los blancos. Este, no, güey, o sea, realmente, o tienes que dejar pasar algunos, tienes que esperarte. Justamente esa es parte como del mismo juego que están manejando. ¿Tu onda de los tenis, por dónde empieza? Bueno, empieza, pues, obviamente desde niño el primer par que tuve fueron unos Nike. Los compramos en Estados Unidos. Y desde ahí, siempre empecé a usar tenis de marca, propiamente de Nike más. Pero, posteriormente, ya en la adolescencia, tenis más enfocados como al rollo del skate, por toda esta corriente que había, por todo esto que a mí me gustaba. También por la música, por las bandas de punk, que era lo que a mí me gustaba en la adolescencia, que me sigue gustando todavía. Y que había marcas específicas que eran las que usaban ellos, ¿no? Ya, ya, ya. Oye, y esos tenis, justamente, esos tenis, ¿cuáles eran los primeros que tuviste los Nike? Eran como un antecesor de los Air Force One. Eran como unos tipos, como Air Force One, como de básquetbol, que eran los de botita. Justamente a eso vamos. Vamos a takeout de los Air Force One. Ahí más o menos hablo la historia. No sé, no creo que hayan sido los, no sé cuáles hayan sido los Air Force One. Salieron en el 82. No sé de qué año me estás hablando tú. De los 84, 85. Ok, entonces a lo mejor eran otros, quién sabe por qué. Los Air Force One salieron en el 82, los quitaron del mercado y los volvieron a sacar. Ahorita te voy a contar la historia en el take, en esta madre que estoy... En el takeout. Vamos al takeout de los Air Force One. Bienvenidos. Este es un takeout más. Este es el takeout de los Air Force One. Te voy a dar un momento para que vayas al botón de suscribirse. Suscríbete, es gratis. A un lado tienes la campana de notificaciones para que estés al tanto. De lo que estamos subiendo, el canal ya está más activo en cuanto a takeouts, información de tenis, programas, todos los más que estamos subiendo algo. Entonces, este es el takeout de los Air Force One. Bye. Deja tus comentarios si te gustaron, si tienes unos Air Force One, cuantos tienes, prefieres los low, te gustan los mid-top o te gustan los high-top, qué colores te gustan. Y deja tus comentarios debajo, a ver qué nos puedes decir acerca de esta silueta, que es una de las siluetas más importantes que existen también. Te voy a dejar también mis redes para que me mandes mensajes, sube tus fotos, etiquétame. Igual andamos ahí echando un mensajito. Quién sabe, igual podríamos salir algún día. No lo sé. No lo sé, mierda. Diseñados en 1982 por Bruce Kilgore, estos fueron un éxito al principio, pero después perdieron fama, fueron retirados dos años y relanzados posteriormente para poder convertirse en un ícono del básquetbol y del sneaker game en los ochentas. Recordemos que Nike en ese tiempo solamente se dedicaba a hacer runners, entonces estos fueron los primeros tenis diseñados exclusivamente para el básquetbol y también de tener la tecnología Nike Air, que es la tecnología de aire, la cápsula de aire dentro de la zona. Y aunque no la podemos ver, pues está aquí Air. Antes de llamarse Air Force One, el nombre era Air Force Zero, la construcción prácticamente era la misma, pero después de ver los costos que esto tenía, pues los decidieron convertir todos en cuero, utilizar cuero en todos lados, y ahí fue donde nació el Air Force One. Air Force One es el nombre del avión presidencial y esto fue durante la candidatura de Ronald Reagan, que fue en honor al avión presidencial. Para el diseño de estos Air Force One tan chingones, tuvieron que tomar en cuenta muchas cosas, puesto que ellos ya diseñaban calzado para runners, con tecnología para runners, entonces ahora lo que tenían que hacer era diseñar cosas que les sirvieran a los basquetbolistas, y esto fue, tenían pivotes, que es esta parte de la característica suela de los Air Force One, que son los puntos pivote. Hace mucho sentido a la hora de girar, esto nos ayudaba a girar con su propio eje, hacer esto. También lo que hicieron, bueno, ahora voy a tomar estos, lo que hicieron fue suelas más altas, aptas para caídas, aptas para saltos, también un talón más alto e inclinado, de hecho aquí no viene así, porque estos son los low, pero en los mid top, y un contrafuerte, un talón más alto y un corte inclinado en el tobillo, que le daban mayor movilidad y mayor protección, tanto al talón como al tobillo. Primero vinieron los high tops, después vinieron los low tops, y por último estuvieron los mid tops. Mis favoritos son los mid tops, también los low tops, pero si ponemos en lugares, este, después estos y al último estos. Fueron los primeros en utilizar una suela cocida y no una suela vulcanizada también, y pues trae las costuras más altas que le daban mayor sujeción a, pues sí, a toda la estructura del zapato. Cuando sacaron estos Air Force One, lo que hicieron fue dárselos a seis jugadores, que son conocidos como los de Original Six, que eran jugadores bastante famosos, y al terminar las pruebas, ellos ya no querían devolverlos, entonces eso hablaba del éxito, pues sí, de esta silueta, y de la tecnología que tenían ellos, tanto en la estructura como en la suela. Fueron conocidos de diferentes maneras, unos eran los Nike Air, que eso fue en las calles, y también los uptowns. Recordemos que el golpe de los Air Force One, pues se hicieron famosos en Nueva York. Nueva York se divide entre downtown y uptown, y los Air Force One fueron muy conocidos, y se hicieron famosos en las calles de Harlem y el Bronx, que están en el uptown. El éxito no solamente era por el diseño y la facilidad que tenían, la gente llegaba a tener hasta dos pares, puesto que se acababan los tenis, y les gustaban demasiado lo que tenían que tenerlos. Y aparte, Nike operaba bajo una filosofía en la que producían, los vendían, y no había más. Entonces, era muy complicado seguirlos consiguiendo, provocando la oferta y la demanda, y no existía tanta información para saber en dónde ir específicamente a comprarlos. La gente venía de todo Estados Unidos, iba a Nueva York a conseguirlos, y eso lo hacía aún más limitado. Nike lo que hacía era sacarlos, venderlos, y después sacar una nueva tecnología, sacar un nuevo calzado, y ya no había más de eso. Entonces, pues eso también fue parte del éxito. Con los Air Force One fue cuando empezaron las colaboraciones, ahorita podemos ver miles de estilos de, no sé, estos son unos, parecen unos hiking boots también, son para la arquitectura, este, también hay unos, no los bajé, pero son unos que son con plain knit, estos son unos blancos que nada más traen un toque aquí en como textura de piel, azules, de charol, de colores. Es una silueta que tiene muchas posibilidades, y definitivamente es un básico en una colección. Y, pues, bueno, ahora vamos rápidamente a hablar de este, pues, estos son los últimos que adquirí, que son de los más bonitos realmente, lo único que cambia aquí es que es la suela, y de color vino, que es el Team Red, y los detalles en piel, simulando textura. Y estos los puedes conseguir en Stacks, ya hay Nike en Stacks, son una maravilla, un must en tu colección de sneakers. Pues, muchas gracias por ver este video, déjame tus comentarios, si te gustaron estos, si te gustaron algunos otros, quieres saber dónde conseguirlos, escríbeme ahí en los comentarios, te voy a dejar mis redes para que me sigas. Etiquétame tus fotos también, estaré chingando en saber qué es lo que están subiendo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. Esto fue el take-out de los Air Force One, un clásico en tu guardarropa. Cris, ahora sí, cuéntame, ¿cómo está tu pedo? Tu rollo ya me dijiste que viene del rollo de la música, también el mío fue, por ejemplo, el mío fue del skate, no del básquetbol, también tuyo fue como skate. También hubo tiempo que usé tenis de básquetbol, también de fútbol americano, jugué de fútbol americano, jugué de básquetbol, entonces sí me tocaron muchos modelos de básquetbol que salieron exactamente en la época, ¿no? Mucho del gusto de los tenis de muchas personas que yo conozco viene por los hermanos más grandes, entonces tú no podrías tener un hermano más grande porque eso ya le tocaron otras cosas, ¿no? O sea, ya no hubo. Sí, pero lo mismo que platicábamos hace ratito, yo también me empecé a juntar con gente más grande, ¿no? Yo tuve un amigo, o tengo un amigo que fue como mi hermano mayor, que él fue el que precisamente me empezó a meter en este rollo de los tenis. O sea, te estoy hablando de los 90, donde estaban los Jordan, donde fueron los primeros Charles Barkley, los Zermax 180 de Charles Barkley, los Godzilla. Perfecto. Tú me trajiste algo, yo te pedí que trajeras tus, pues unos, una selección de los tenis. Unos cuantos. Pues vamos a aparecer tus pares, los que me dijiste, y... Aquí hay magia. Güey, a ver, ¿cuáles son los que trajiste? Bueno, pues traje unos pares que tienen un significado importante para mí. Ok, platiquemos primero de estos, que son los que más me llamaron la atención por el tiempo. Sí, la silueta está, pues tiene un corte muy particular, de hecho, el relanzamiento que hubo son los Vision Streetwear. Vision Streetwear. Estos tenis tengo yo aproximadamente como 26 años con ellos. Me los compró mi mamá perfectamente, recuerdo que me los compró en la raza. Saludos a la banda del mercado de la raza. Ahí me los compró mi jefa. La neta no me acuerdo el precio, pero desde hace, desde ese tiempo lo sigo guardando. Es, el material es muy diferente a lo que ahora hace Vision. Y se sienten duros. Es una pierna mucho más resistente, obviamente, porque es para patinar. Pero además el corte, te mencionaba, es, pues es distinto. Tienen como un corte muy raro. Es como, parecen como zapatos de Goofy, ¿no? Sí, sí, sí. Están muy, muy marcado el, el corte aquí. Y realmente, güey, yo veo la suela y veo todo este, después de 26 años, güey, se ve, están enteros. Están enteros. Va, a ver, entonces, estos, estos son una joyita, están chingones. Los ponemos acá. Estos también me gustaron. Yo no los conocía, pero tiene que ver un poquito con lo que yo te platicaba, de lo de la revista, de los, los inicios. Bueno, es un modelo de, de, de Vance, es un chuca. Y es un, es un modelo, es una edición de, de Robert Williams. Robert Williams es el que, el fundador de la, de la, de la post. Es un ilustrador, un pintor muy famoso, todavía vive. Este, aquí se puede ver, bueno, si, si, si le damos más detalle, que son como unos monitos, como, como unos monstruitos. Y adentro tiene, bueno, el, este, la firma de, de Robert Williams. Y la suela es translúcida, güey, digo, trae el waffle, translúcido, y no alcanzo a ver que trae. También igual tiene como los mismos, los mismos monitos. Los monitos, ok. Ah, ahora sí. Tendrán, estos tenis también ya no, no, no son tan, no son tan nuevos, tendrán unos ocho años, nueve años, digo, también para, para el tiempo, porque los he usado, están todavía, bueno, en buenas condiciones, ¿no? Sí. Y estos que me gustaron un chingo, que están súper chingones, que son, justamente, dice aquí, Long Beach, igual para caminar, pero caminar acá, un, son para Cholo Fresa, ¿no? Sí, Cholo, exactamente, Cholo. Son para Cholo Fresa, pues este modelo es el del 45 aniversario del lanzamiento de los Cortés, sabemos perfectamente por qué se hicieron los Cortés, ¿no? La competencia con Adidas que hubo cuando, la época del 68 más o menos. Y de hecho, este era un modelo que no era de ellos, era un modelo de Onitsuka. Ajá. Comenten la historia, si ustedes saben, comenten la historia. Ajá. Este, este modelo, hubo dos modelos, que era el de Long Beach, y el otro, no recuerdo, es el de Compton, el de Compton, que es el que se hizo más popular. Está bien chido, güey, el color está súper chido, como dices, de Cholo Fresa, güey. De Cholo Fresa, ¿no? Bueno, por mi gusto, ya me gusta usar como tenis más, este, de este estilo, pues porque ya soy señor, ¿no? Señor Fresa, pero... Señor Fresa, empresario, este, restaurantero, que también sale, este, tiene su sección de, cocinando con el Chef Favre, en... En un canal, en el 77 de Easy. Canal, ahí salgo los miércoles. Pura celebridad aquí, ¿eh? Sí. Ya está, esos son los otros, y... Ok, aquí traigo otros, porque digo, ahí traigo otros cortés. Estos son cortés, igual son cortés, nada más son black to black. Sí, este es, pues los uso para trabajar. Ahí están, ahí ya los trae, este, este... cajeteados. Venga. Ok, bueno, y traigo estos, estos son unos, unos bands. Ok. Este, que es una edición de, estos sí están nuevos, estos no, me los han puesto, tendrán, tendrá cuatro años, más o menos, de lanzamiento de estos bands, de Mr. Cartoon, que Mr. Cartoon, pues si todos lo conocen, es un tatuador muy famoso de Los Ángeles. Claro, claro. Aquí vienen sus diseños. Y justo te preguntaba a ti, porque, yo te preguntaba, que si no tenías tatús de, como tipo chicano, y pues realmente, tú traes todo tradicional. Sí, lo más tradicional, este, la mayoría de todos los tatuajes que uso, pero sí me ha gustado mucho coleccionar, este, zapatos que tengan que ver con el rollo de los tatuajes, o de la ilustración. O sea, por ejemplo, tengo a, bueno, ahí tenía unos, este, mi chica tiene unos de, de Revelate, de, de Vans, que son muy difíciles de conseguir, tienen 10 años más o menos, y los tiene también impecables. de Vans, también salió una edición anterior de, 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 este Mr. Cartoon. Y trae, trae la, trae las, trae las siluetas, bueno, trae, las princesillas, hay unos, son unos ángeles, unos ángeles, como muy famosas también, de los tatuajes. Mr. Cartoon, pues obviamente lo conocen, tienen todo un, hay un colectivo con, con un fotógrafo de, de Los Ángeles, que se llama Esteban Orión, que es todo el rollo de, del street art, de la, de la cultura callejera. Que es como todo tu pedo, ¿no? ¿Cuántos tatuajes tienes tú güey? Pues más o menos como 80 tatuajes. 80 tatuajes, te acabas de tatuar, la cabeza, la cabeza, ya, ya la completaste toda. Ya prácticamente, ya nada más me falta como rellenarla un poquito, y este. Aquí tienes un tatu de, este, unos skate high, que yo sé que a ti te laten los skate high, yo soy fan, fan, fan de los, de mis modelos favoritos. ¿Tienes otro de, de tenis? No, estoy por tatuarme uno de, de Los Cortés también, que este, ¿En azulito o en cuál? Negro. No, negro, 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 negro. Venga, pero te digo, siempre como, como, me ha gustado como enfocar todo el rollo de lo que usas, que tenga un, algo que represente, ¿no? Todo lo que eres, ¿no? Es lo que a cada quien le guste, lo que con que cada quien se siente identificado. Por ejemplo, yo traigo los Pride, y digo, ah, no, bueno, pero sí, la neta que están bien chingones, pero bueno, y eres paparazzi, estaba comentando que eres la persona que yo conozco, que más ha estado cerca de mi, de mi amor, Kim Kardashian, güey, ¿qué pedo? ¿A qué te dedicabas tú? Bueno, antes de que hiciera cocina, antes de que estuviera en la cocina, me aventé como 12 años haciendo paparazzi, estuve haciendo, en los cabos, como cuatro años aproximadamente, entonces me tocó a hacer fácil como unos 200 paparazzi. ¿Se acuerdan de la foto de este, Robin Williams, este, ahí en playa, en una alberca, haciendo, hay una foto de Rihanna muy famosa, donde me está pintando dedo, también es como de las más famosas, este, bueno, a Luis Miguel también, que ahorita está de moda Luis Miguel otra vez, lo tomé varias veces. ¿Cómo fue que de ahí pasaste a la parte de la comida? Pues precisamente, por lo mismo, por hacer paparazzi, estuve viviendo en un barco cuatro años, y el capitán del barco, fue el que se encargó de, pues de enseñarme a pescar, de navegar, pero también enseñarme a cocinar. Y tú del barco, te ponías en la, en la orilla, ¿no? Para poder, este, tomarte de ahí. Para hacer las fotografías, desde el barco hacíamos las fotografías, nos acercábamos lo, lo, lo más posible, obviamente con, con un equipo mucho más grande, con un equipo de telefoto, que unos lentes de 800 milímetros, 1200 milímetros. Entonces, con eso era con lo que, con lo que trabajábamos. Equipo chingón. A partir de eso, fue que, que me, que me, que llegó la inquietud de la, de la cocina. Pues ahora estoy bien, tenemos un restaurante, y, pues ahí va, creo que ahí va, ahí va, creo que la gente le está gustando lo que hacemos. Te digo, cocina, diferente a lo que están acostumbrados, un menú muy, muy distinto. Recuérdanos tus redes, a dónde te pueden ir a visitar, para que se echen, eh, una comidita ahí. Bueno, pues las del restaurante son, Nueva Casa Nostra, es, arroba, Nueva Casa Nostra, Marisquería, eso es en, en Instagram. También las mías, es, ChrisFaure78. Bueno, pues, esto fue el, Show Your Tongue, con Chris Faure, fotógrafo, paparazzi, lienzo de, tatuajes, coleccionista de tenis, y gran amigo, muchas gracias, por haber venido, wey, este, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, acerca de los tenis, si los conocen, si les gustaron, eh, activen la campanita, y pues esto fue Show Your Tongue, muchas gracias, él fue Chris Faure, yo soy Edna Escobar.